miren señores que eres hoy, miren como le metieron esa lámpara miren que injusticia señores han cometido esta gente atención procuradora general de la república licenciada mira a Germán Brito tomar medidas con esto desaprensivo porque delincuentes en la mano son los que roban y se meten a los hogares estos son delincuentes, estos que acaban de hacer este atropello contra esta señora de este distrito municipal de Ato del Yaque buenos días, ahora mismo nos encontramos en Ato del Yaque en un comedor muy conocido de este distrito municipal el comedor de Doña Tolica de Ato del Yaque esto es un reporte exclusivo para el grupo Punto Cultural TV y prensa extrema desde el distrito municipal de Ato del Yaque la señora Tolica quiere hacer una denuncia como pueden ver ahí tiene prácticamente todo lo que son los espaguetis utilizados esto es un desorden señores que hay en este comedor buenos días Tolica Tolica háblele a la cámara y dígale a prensa extrema expresamente a Francisco Villanueva director de prensa extrema para que se haga justicia por esto que a ustedes le han hecho en el día de hoy díganos qué fue lo que le pasó mira mi amor buenos días yo de algún dinero a un señor yo debo 30 mil pesos y yo he pagado y lo recibo no sé, hay dos o tres países no sé en esto y él vino a cobrarme el dinero yo le dije a él, yo dije viejo, hagáme el favor el primer año de semana que yo estaba en serio, yo no estaba trabajando entonces él me dijo, que maldita va en el diablo, a esta casa hay que prenderle candela yo le dije, no es fácil prenderle candela y cogió, yo tengo una lámpara y cogió la lámpara de ahí y la tiró ahí, en el caedero está la lámpara todavía, vestía y la esposa del lío mío estaba aquí con la niña que ya está parida a ella y me tiró todo el desayuno encima todito y yo dije, pero que yo lo voy a pagar en otra semana yo voy a ser chulito y para que yo vendo mucho yo me pongo a vender de tarde, yo vendo mucho para yo irle reuniendo y voy a darle dos mil pesos para otra semana ¿cuánto usted paga cada vez que ellos vienen? yo les pago tres mil pesos tres mil pesos, ¿qué tiempo tenía usted que no les pagaba los tres mil pesos a ellos? desde noviembre que yo caí, a mí me dio, yo salí positiva del COVID yo tenía gripe mala que andaba y me caí ahí y ahí yo me sufro de la columna, yo tengo todos mis papeles ahí usted empezó recientemente a trabajar nuevamente sí, yo comencé el jueves, yo comencé fue que usted empezó a trabajar otra vez desde noviembre sí, y porque me emprestaron cinco mil pesos un señor que presta a mí está aquí y él vino aquí y dijo, no, usted tiene, usted es una mujer trabajadora y usted es una mujer que cumple usted tiene que trabajar uno está pasando hambre aquí ¿quiénes son los responsables de este hecho que le han hecho a usted? yo lo que no sé es el nombre de él ¿la compañía? ¿usted sabe cómo se llama? no, él no tiene, los recibos de él son listos ¿usted me puede mostrar un recibo? sí, esos recibos son los que le dan esos recibos que le dan esos son los recibos que le dan cuando yo no tengo, yo le digo, vea, tenga vea una semana y que no tengo pónganme mi peso nada más cuando yo no tengo ¿cuál es ese llamado que usted le hace a las autoridades? que no me molete, que me deje trabajar para yo poderle pagar pero las autoridades, con este caso, ¿qué usted pretende hacer? bueno, yo mi mamá no sé ¿usted se va a querer ya en la fiscalía? sí, yo voy para la fiscalía yo estoy esperando el hermano mío ¿qué usted le pide a la procuradora general de la república? bueno, con este caso es que yo, el que tiene la razón, se la puedo quitar y él tiene su razón de lo que hizo pero que él no podía hacer eso porque yo le dije que me esperara hasta la otra semana porque mi papá y mi mamá me enseñaron a trabajar yo trabajo desde la edad de 13 años y ha hecho negocio y ahora me está yendo mal y yo le dije a él que me aguantara hasta la otra semana que yo solo iba a guardar y él me tiró todos los desayunos encima ahora yo no tengo con qué trabajar ni pagarle que me empresto los 5 mil pesos aparte de que le tiraron los desayunos encima ¿le jalaron arma de fuego? no, no ellos no jalaron arma de fuego ¿cuál es su nombre? Carmen de la Rosa, la caluna no es buena Dios en el cielo y la castiga fuerte a la persona que levanta caluna a otra muchas gracias miren el desorden señores eso ocurrió en el distrito municipal de Atos del Yaque unos prestamistas que vinieron y estrellaron todo señores miren, miren que desorden wow, que fuerte en un reporte exclusivo para el grupo Punto Cultural TV y Prensa Extrema desde el distrito municipal de Atos del Yaque te reportó Reinaldo López Miren